Ayer me besé que no podía parar, y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dices que borró casé Que no se acuerda de esa noche, porque ya borró casé Dice que no me reconoce, y quiero volverte a ver Dice que no trago, hicieron el trago en su cabeza, y ya con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa que no hay nadie que no pare de pensar en su belleza Dice que no trago, hicieron el trago en su cabeza, y ya con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa en la línea que no pare de pensar en su belleza Dice que mami, tómate un trago, cuando te borracha, pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que ya lo has olvidado Dice que mami, tómate un trago, cuando te borracha, pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que ya lo has olvidado Dice que mami, tómate un trago, cuando te borracha, pa' mi cuerpo te calienta HD, y estás escuchando la producción perfecta del colectivo Zaywebos Y estás sintonizando reggaeton full Hicieron el trago en su cabeza, y ya con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa que no hay nadie que no pare de pensar en su belleza Hicieron el trago, hicieron el trago en su cabeza, y ya con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa en la línea que no pare de pensar en su belleza Dice que mami, tómate un trago, cuando te borracha, pa' mi casa nos vamos DJ Julio Estás sintonizando son de reggaeton HD Reggaeton de puro mexicano HD Y estás escuchando la producción perfecta del colectivo Zaywebos Este es el talento de los DJs nacionales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!